Radio Marca, la radio que hace afición. Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. Bueno, pues vamos a visitar hoy con la Federación de Golf de Madrid un campo realmente espectacular y una cita que va a tener lugar en uno de los parajes más bellos de nuestro país y posiblemente del mundo entero. Nos vamos a ir hasta San Lorenzo del Escorial a un campo como es el Real Club de Golf de la Herrería. Javier Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches, Guille, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy contento de poder viajar hasta uno de los grandes campos con la Federación de Golf de Madrid como es el Real Club de Golf de la Herrería, porque hay una cita importantísima, ¿verdad, Javi? Pues sí, mira, en poco menos de 11 horas va a comenzar el Campeonato Abierto de Madrid para mayores de 35 años. Una cita ya clásica en este campo de San Lorenzo del Escorial, en el Real Club de Golf de la Herrería, que la verdad es que no puede haber mejor escenario para un torneo que este campo y este es un torneo que se disfruta y mucho. Te voy a decir que la inscripción, como siempre, muy elevada y el corte muy complicado. Tenemos jugadores, fíjate que hablamos de mayores de 35 años, hay señoras con hándicap menos 0,2 y señores con hándicap menos 1,7. Es decir, que ha estado una cosa muy dura. Yo no entraba, no entraba, ¿eh? No, bueno, tú entrabas, tú entrabas. Sí, hombre, el corte ha estado en 12,8. Ah, sí, 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 sí. Tú habías enterado, pero... De milagro, ¿eh? De milagro. De milagro, sí, por los pelos. Pero que se van a dar cita aquí, desde luego, los mejores jugadores mayores de 35 años de la comunidad y un torneo que promete, bueno, pues mucha emoción ya desde mañana. Pues déjame que salude al gerente del Real Club de Gol de la Herrería, Enrique Gil, para ver si ha puesto los greeners ya. Don Enrique, buenas noches. Ya están. Ya están puestos todos, ¿no? Ya están puestos todos y pintados de verde. Bueno, este es un torneo importante donde se ve, Enrique, muy buen golf, ¿eh? La verdad que sí, como muy bien estaba diciendo Javier, tenemos a dos campeonas de España, Macarena Campomanes y María de Orueta, con lo cual que además Macarena lo ganó el año pasado. Y dan un caché a este torneo francamente importante. Además de los señores, que también viene gente, pues vienen hasta cuatro señores, como muy bien decía Javier, por Handicap Plus, perdón. Sí, 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 más de cero, digamos, ¿no? Que el campo les da puntos a ellos o golpes a ellos al revés. O sea, ellos tienen que darle golpes al campo. Efectivamente. Con lo cual, bueno, pues ya llevamos varios años haciéndolo y la temporada que ha venido muy buena en este mes de abril, pues va a estar el campo, la verdad, que francamente bien. Y esperamos que nos acompañe el tiempo para que todo sea espectacular. Bueno, porque tenemos día de lluvia y luego día de sol, Enrique, en un campo como la herrería, que yo creo que siempre está bonito, siempre es espectacular. Pero es que en primavera es, de verdad, uno de los campos más bonitos del mundo, ¿no? Yo considero que sí, lo que pasa que como soy excelente me da vergüenza. Bueno, pero yo lo puedo decir, ¿eh? Yo lo puedo decir, Enrique. La verdad que sí, que un millón de gracias por todos los piropos que estáis diciendo. No, 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 es verdad. Y además, Javi, los jugadores siempre, no sé, tienen ahí el gusanillo, ¿no? De jugar un campo histórico, ¿no? De tener ahí el monasterio enfrente y de conocerse de memoria unos hoyos que todo el mundo, pues, sabe o ha tenido la oportunidad de jugar alguna vez, ¿no? Efectivamente. Es que hay dos o tres hoyos que son, de verdad, para darse un paseo simplemente. Aunque uno no vaya jugando, pero el caminar en esa dirección hacia el monasterio después de haber pasado, bueno, pues, por ese hoyo ocho, bueno, pues, la verdad es que es un sitio excepcional. Yo creo que no hay dos sitios iguales en Madrid en cuanto a belleza paisajística. Y ese, desde luego, es uno de los grandes atractivos. Aquí viene la gente encantada a jugar siempre. Bueno, la verdad es que, ¿cómo se presenta el verano, Enrique? ¿Bien o no? Pues, la verdad que muy bien. Yo creo que ya estamos viendo todos los campos de gol, luz, esa final del túnel. Estamos empezando a ver una animación muy importante por parte de las empresas que están ayudando y patrocinando, por parte de los jugadores que ya se están quitando las telarañas del gol y que, sobre todo y por encima de todo, y lo que quiero decir muy alto, el apoyo incondicional de la Federación de Madrid de golf es impresionantemente buena para todos los campos que, si su ayuda, de verdad, esto sería mucho más complicado. Y eso hay que agradecerlo y en voz alta, de verdad. Bueno, pues, desde aquí ya sabes que tienes todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda, nuestro cariño, que es un campo que nos encanta. Y me imagino, Javi, que desde la Federación Madrileña, pues, es cita y sede de grandes torneos, no solo este de mayores de 35 años, sino de muchas otras citas a lo largo del calendario. Lo podemos ver. La herrería sale mucho en el calendario de la Federación Madrileña, ¿verdad? Sí, desde luego sale mucho. Ha sido cita de grandes pruebas desde el campeonato de Madrid hasta, bueno, en su día Challenge, ¿no? Que había, ahora que estamos con el 3 de Cataluña, en su día había el open mago aquel que se jugaba también en la herrería. En fin, no es un campo imprescindible siempre y siempre que la Federación puede o tiene la oportunidad de hacer un torneo en la herrería, pues, rápidamente acude porque es que, además, Enrique Gil siempre tiene la mano abierta y el campo a disposición de la Federación en cualquier momento. Sí, señor. Pues, Javi, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Si te parece, mañana volvemos a hablar en nuestra Serie Oro y con Enrique, pues, cuando él quiera. Ya sabe que aquí está su casa. Y, por supuesto, sabremos de mano directa lo que está pasando en la herrería a partir de mañana mismo. Enrique, un abrazo muy fuerte también, amigo. Un millón de gracias a vosotros por toda esta ayuda que nos dais. Nada, al contrario, un placer y a seguir trabajando, que es lo que hacéis muy bien en la herrería, uno de los campos más espectaculares del mundo.